Un fuerte aplauso, por favor. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Qué preciosa que estás esta noche! Me encanta el pendiente que tienes en el cuello. Vamos a mostrárselo a la cámara, ¿te parece? Es una guitarra. ¿Tocas guitarra, Rebeca? Bueno, sí, papá me está enseñando. Voy en eso con mi padre. Muy bien, qué linda actividad. Qué lindo que lo compartan juntos. Y estoy segura que en casa también quieren conocer más acerca de esta princesa. Tenemos a este video preparado. Así es el día de Rebeca. Cuando llega, te regala una canción. Su preparación, sus ensayos. Y aquí está el resultado. ¿Lista para cantar? Sí, muy lista. Muy bien, por favor, adelante. El extraño de pelo largo de los enanitos verdes. Esta noche se las va a regalar para todos ustedes, Rebeca. Gracias. Vagando por las calles Mirando la gente pasar El extraño del pelo largo Sin preocupaciones va Hay fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Inútil es que trates de entender, quizás prezar, quizás es alto. Él es un rey extraño, un rey de pelo largo. Él es un rey extraño, un rey extraño, un rey extraño. Satisfacción, por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Inútil es que trates de entender, quizás es alto. Él es un rey extraño, un rey de pelo largo. Vagando por las calles, mirando la gente al pasar. El extraño del pelo largo, el extraño del pelo largo, el extraño del pelo largo. De preocupaciones van. Fuerte ese aplauso para Rebeca, por favor. Y para toda la orquesta, maestro. Yo no sabía que era el extraño de pelo largo. Usted me estaba mintiendo. Por favor, para la guitarra, para toda nuestra orquesta, que se siente ese aplauso. Qué manera de bailar esta noche y de cerrar esta gala, Rebeca. Vamos a preguntar a nuestro panel, Paula. ¿Disfrutaste de esta canción? Sí, bueno, yo también quería pedir un aplauso para nuestro guitarrista, para todo lo que hace. Creo que esta noche fue la noche de los hombres de pelo largo. Estuvo el guitarrista de pelo largo, el maestro Fonsi. No se quiso quedar atrás, obviamente. Rebeca, lo hiciste fantástico. Todos bailamos, disfrutamos. Es otro estilo que te vi cantar esta noche. Realmente creo que puedes elegir cualquier estilo, porque lo haces increíble, lo haces fantástico. Y esta canción, bueno, no es originalmente de los cenaritos verdes, pero ellos hicieron una reedición que se hizo muy conocida, muy popular. Y realmente creo que es la versión que muchos la conocemos, ¿no? Gracias por regalarnos esta canción y por hacernos pasar un lindo momento. Gracias, preveca. Muchas gracias. ¿Qué te parece de escuchar esto, Rebeca? Ya no estás temblando, las manos ya están otra vez calientitas. Te salió muy bien en el escenario. Sí, esta canción trata de un hombre de pelo largo que va por las calles con mucha rabia. Pero esta canción se la di con mucho cariño para mi querido Maestro Pablo Weber, que él lleva el pelo largo. Ahí está, yo lo sé. También los Bananitos Verdes son una banda de grupo argentino como Maestro Weber. Ahí está completo, Maestro, esta canción. Está hecha para usted, Maestro, esta canción esta noche. Muy bien. Gracias, Rebeca. Gracias por regalarnos esta canción. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Y tengo para ti algo especial. ¿Nos sentamos? ¿Tienes tíos en España, Rebeca? Sí, tengo dos tías en España, mi tía Fátima y mi tía María. Te cuento que ellas te estaban mirando y te han estado mirando en cada una de tus presentaciones. Y te mandaron este video. Mirá. Hola, querida sobrina Rebeca. Queremos enviarte un cordial saludo desde aquí, nosotros, desde España. Sí, corazón. Y sobre todo, que tengas mucha confianza. Sobre todo, confianza en ti misma. Y sobre todo, confiar en Dios. Que no se te olvide eso nunca. Lo estás haciendo muy bien en este programa de Te Regalé una canción. Te hemos visto participar y realmente lo estás haciendo muy bien. Así que ánimo adelante, tú lo puedes hacer. Te deseamos lo mejor, te queremos desde España. A ti, que estés bien. Chao. Chao, chao, adiós. ¿Quiénes son ellos, Rebeca? Ella es mi tía, ella es mi tía Fátima, que hace cinco años atrás, no, digo, nueve años atrás, no la pude ver a mi tía. Pero yo estoy agradecida, gracias. Gracias a UNITEL por darme la oportunidad de, además, recordar a mi tía Fátima. La extrañé mucho, aparte de hace nueve años atrás. Muchas gracias. Muy bien, ahí estás, recibiste el apoyo. Ya las escuchaste, te extrañan muchísimo y te quieren muchísimo. Y también tienen la oportunidad de verte a través de UNITEL.TV, de nuestra página de Facebook, porque ahí subimos todos los videos de ustedes. Para que los familiares que tienen lejos los puedan sentir así de cerquita con cada una de sus presentaciones. Gracias, Rebeca. Gente, te voy a dar un abrazo. Gracias. Vamos a recibir, por favor, vamos a despedirla con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, señorita, por hacernos bailar esta noche. Gracias. Gracias.